Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento que estés aquí en mi canal. Amigos, estoy muy emocionado. Les mentiría si les digo lo contrario, reaccionar a un país nuevo. Conocer de su cultura, su comida, su música, su comedia, todo absolutamente. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Bolivia. Bueno amigos, como les digo, estoy muy emocionado porque esto no pasa con mucha frecuencia. Esto de andar reaccionando a diferentes países. Estoy muy contento amigos, bienvenido. Bolivia es un país del centro de Sudamérica con un terreno variado desde los Andes, dice por acá en la internet. El desierto de Atacama y el bosque pluvial en la cuenca del Amazonas. La intención de añadir un nuevo país a este canal, de reaccionar a uno nuevo, pues es la misma con la cual arrancamos el canal. Conocer países, culturas, costumbres, tradiciones, de todo, me encanta. Y sé que Bolivia nos va a traer muchas sorpresas, nos va a traer muchas cosas muy positivas. Estoy muy contento y emocionado, como ya lo dije como 10 veces. Pero bueno, vamos a conocer a Bolivia amigos. Vamos a reaccionar en esta ocasión a una ciudad que se llama Cochabamba. Cochabamba dice acá en internet que pues la ciudad de Cochabamba se encuentra en el centro del departamento de Cochabamba y del país, siendo considerada el corazón de Bolivia. Los paisajes que nos ha de ofrecer Cochabamba han de ser impresionantes justo por su ubicación geográfica, la cual está ubicada en un gran valle al medio de la cordillera de los Andes. Fíjate nada más que belleza, estoy súper ansioso amigos, de verdad que sí. Fíjate que Cochabamba es una ciudad que vaya, se acerca a los 2 millones de habitantes. Actualmente hay 1.971.523. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE. La verdad no sé qué tan actualizado esté, ya sabes que en internet de repente se encuentra mucha información errónea, pero amigos de Bolivia, bienvenidos al canal. Espero que vaya, les guste la reacción, que les guste el contenido. Les mando un fuerte abrazo y estoy listo para reaccionar a Cochabamba. Ok amigos, sin más preámbulo, vamos a reaccionar. ¡Wow! Impresionante, no sabía que también tenían su cristo ahí, ¿eh? ¿Cuánta altura tendrá? Coméntenme aquí en los comentarios para conocer. Bonita avenida, justo en la parte, yo creo en el mero centro, ¿no? De Cochabamba. Se ven muchos departamentos, edificios, donde me imagino son unidades habitacionales. Continuamos. Este es un hotel, ¿no? Me imagino qué bonita forma. No sé cómo le llaman los arquitectos o así. Bonito, bonito, me gusta. Me agrada, Cochabamba. Ok, ¿será esa como una de las plazas principales, de las más conocidas? Ahí alcanzo a ver también una catedral, probablemente. Sí, ¿no? Ajá. ¿Cómo luce ese cristo justo donde está, no? ¡Qué bello, qué bello! Ok, ¿se alcanza a ver por ahí? ¿Qué será? ¿Algún lago? ¿Alguna presa? No sé qué es. Ok, este estadio, este estadio es de fútbol. Bonito estadio, ¿eh? ¡Órale! Ah, justo ahí. Mira, ahí está. Mira, qué bonito. ¿Qué es eso? ¿Esa es la catedral que vi ahorita? Bueno, a ver, aquí coméntenme, amigos de Bolivia. Ok, qué bonito está, ¿eh? La placita. Mira, justo ese árbol con hojas moradas. Bueno, no moradas, no sé. Aparte soy como tipo daltónico, entonces. Las jacarandas son este árbol. Bueno, se parece. ¿Cómo se llama? A ver, coméntenme, mis amigos de Bolivia. Ok. ¡Guau! Ah, ese puente se ve impresionante, ¿eh? Me gusta, me gusta. ¡Qué padre está! ¡Ve qué bonito! ¿De noche? ¡Guau! ¡No mames! ¡Qué bonito es! Increíble, amigos. ¡Guau! ¡Qué vista, eh! ¡Guau! ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Alcanzo a ver... ¿Qué es? Es como un túnel. Que comunica tal vez un edificio con otro. Será un mirador. ¿Qué es? Bueno. ¡Guau! Me gusta, me está sorprendiendo mucho Bolivia. Esta ciudad en específico. Cochabamba. Cochabamba. Muy bello. ¿Cómo luce, eh? De verdad. ¿Cómo luce? Gran video, amigos. Gran video. Gran país. Gran ciudad. Ah, mira. En el estadio. Algún performance. ¡No mames! ¡Qué bonito se ve eso! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Qué bonito se ve! ¡Guau! ¡No! Bueno. ¡Qué felicidad de haber encontrado Bolivia para este canal! De verdad. Pensé en muchos países. Me fui por este. Algo me latió acá adentro. No me equivoco. Voy a aprender muchas cosas de Bolivia. Me está encantando. Lo único que conocía es que su ubicación geográfica justo es al sur de este continente. Que limita, si no me equivoco, con Perú. Y este... Bueno, no recuerdo los otros países. Y a su expresidente de nombre Evo Morales. Y eso lo ubico porque nuestro presidente actual, pues, lo ama. Lo ama muy cabrón. Entonces... ¡Guau! Estoy listo para escuchar su música, Bolivia. Todavía ni se termina el video y... No, no, no. ¿Qué cosas? Me gustó mucho. Cochabamba, Bolivia. Un abrazo. ¿Eres de Cochabamba? Escríbeme acá abajito. Ponme amigo mexicano. Yo soy de Cochabamba. ¡Güey! Ese puente... Ese puente se ve maravilloso. No, 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 no. No mames. Está muy bonito, güey. ¡Guau! Es... Ahí será la presidencia, obviamente. Es como la presidencia de la ciudad, ¿no? No mames. Ay, no, bueno. Otra vez. ¿Qué pedo? O sea, la verdad se me hace una falta de respeto dejarla así. ¿En qué estaba, amigos? Pues estaba reaccionando, ¿verdad? Continuamos. Se termina el video, amigos. ¡Guau! ¡Guau! Bolivia. ¡Guau! Bolivia. Amigos, estoy muy contento de haber elegido este país para... Pues sí, para reaccionar, conocerlo. No hago esto muy frecuentemente. Iniciamos con Costa Rica, gran país enamorado de los ticos, de tiquicia, de todo lo que conlleva su cultura, sus costumbres. También estoy ahorita con Ecuador, que, guau, es un gran país también. Impresionante por todos lados. Una cultura, este, gastronómica que te cagas. Y, güey, Bolivia, le estamos dando la bienvenida. O sea, te digo, no es como que esté reaccionando a muchos países. Porque la intención de acá, sinceramente, es conocer, pues, bien, bien poco a poco. Y, pues, nada, era hora ya de ingresar a uno nuevo. Y ha sido Bolivia. Y qué mano tengo para escoger países, ¿eh? La neta, porque estoy seguro que no todos están tan chidos como estos tres. Como estos cuatro, como el mío también, México, que me encanta. Pero, amigos, pues, mis hermanos bolivianos, estoy listo para aprender de su historia, sus costumbres, tradiciones, comida, música, danza, comedia, medios de comunicación, personajes, de todo, de todo, de todo un poco. Quiero conocerlos, este, estoy ansioso, bienvenidos. Así que, si eres de Bolivia, suscríbete aquí al canal porque se vienen más videos de ustedes. Porque esta primer presentación, Cochabamba, uf, está increíble el video. Que, por cierto, aquí te lo dejo. Ya lo había mencionado en la caja, en la caja de descripción. El canal y todo está increíble. Así que, amigos, estoy, me voy muy contento. Me voy muy contento y creo que eso se ve. América está cabrón, ¿no? Está cabrón. Bueno, amigos, les mando un abrazo. Que Dios me los bendiga. Pura vida, cuídense. Nos vemos en el próximo video.